¿Cómo están? Mi nombre es Velázquez Priscila y les voy a leer el libro de Rompecabezas del capítulo 12 La Botellita. ¿Jugamos a la botellita? Dijo de pronto Anita con una botella de naranjada vacía en la mano mirando a Juan. Dale, se entusiasmó Diego, pero sin besos en la boca, sugerí. Nena, así no vale, explicó Vivi. Bueno, pero solo si el otro quiere, remató Andrea. Yo si no, no juego. Seguro que pensó que el colo, si se enteraba de que le había dado un beso en la boca a otro chico, se iba a molestar bastante. Él no había venido a la fiesta porque tenía algo que hacer con sus padres fuera del barrio, pero Andrea actuaba como si él la estuviese mirando. Está bien, concluyó Juan. Así entonces, sentados en el piso en ronda, hicimos girar la botellita. Cuando se detuviera, al quien señalara la tapa, era el que jugaba en ese turno y el que elegía quien besar. Si el elegido aceptaba, recibía el beso, que podía ser en la mejilla o en la boca. Yo no juego, dijo Dani. Esto es una estupidez. Se levantó y se fue a sentar en un rincón apoyado sobre la pared a tocar bajito la guitarra. ¿Estás enojado? Le pregunté, sentándome a su lado. No, para nada. Es que ese juego no me gusta, respondió Daniel. Sin levantar la vista del suelo, rasgando las cuerdas, suavemente prefiero quedarme acá. No me jode que los demás lo hagan, pero a mí no me va a eso de besar a una chica y que todos me miren. No soy el mono del circo. Me quedé muda. De repente, a mí también me gustaba más estar ahí sentada en una esquina del patio, alejada del resto, oyendo los acordes y la voz de Dani, mientras los demás se reían y daban gritos cada vez que a uno le tocaba la botella en su giro. Y coriaban, que se besen, que se besen. Y volví a reír todos los varones que querían que les toque Martina Lili Márquez. Y ella se hacía la linda, sacudía su cabello perfecto y se reía con sus dientes impecables. Hasta que apareció Oma con la torta y las velitas y todo, cantaron que los cumpla feliz y me abrazaron despeinándome a propósito y en cuestión de minutos empezaron a llegar padres, madres, abuelos, hermanos a buscar a los chicos. Y de a poco todo fue quedando otra vez en silencio, el silencio de las cosas que permanecen cuando la gente se va. Vasitos plásticos, trozos de torta, servilletas en el suelo, botellas vacías, papeles de regalos, migas, empanadas frías. Lola, escondida bajo la cama y sus hijitas jugando con los moños de los paquetes, ya tarde después de haber mirado una y otra vez los regalos, doblado los papeles coloridos y leído las tarjetas y cartitas de felicitación, me fui quedando dormida en un sillón de la sala con Lola a mis pies, cubierta con una manta que Oma alcanzó a llevarme antes de apagar con las luces para irse a su cuarto. Bueno, eso es todo chicos.